Las piedras eran sus mejores armas. Los alumnos de la Universidad San Antonio Abad de Cusco se enfrentaron a la policía lanzando piedras en protesta contra la ley universitaria. Los policías lo repelieron disparando bombas lacrimógenas sobre la turba. Una de ellas le cayó en la cabeza a un estudiante quien terminó ensangrentado. Cerca de mil universitarios se apoderaron de varias calles del Cusco causando pánico entre los pobladores. En Huancayo, formando un escudo humano, la policía trató de protegerse de los ataques de los alumnos de la Universidad Nacional del Centro. La densa humareda producida por las bombas lacrimógenas y las piedras convirtieron este tramo de la carretera central en un campo de batalla.